¿El evento cuántos años lleva de estarse realizando? Muy buena pregunta. Llevamos 5 años consecutivos haciendo el evento, si no mal no recuerdo. Como tal, como cumbre de postventa, naturalmente hemos hecho muchas expos o ferias de proveedores con nuestros distribuidores. El objetivo es buscar con ellos, como te decía, el desarrollo, la transparencia, buscar nuevas oportunidades y transferir todos los conocimientos a todas nuestras redes de distribuidores, que finalmente son los que están en el campo frente al cliente, dándole el servicio y dándole la atención a nuestros clientes transportistas. ¿Es parte fundamental la postventa para ustedes en las ventas? Es, lo ha sido siempre y lo seguirá siendo. La postventa es la base de toda la buena relación de largo plazo con nuestros clientes. Vamos a tener clientes muy satisfechos con el funcionamiento de una unidad, pero si no tenemos clientes satisfechos con el servicio, con la operación, con el mantenimiento, esto va a ser verdaderamente complicado crecer, pero estamos muy orgullosos de tener este equipo de trabajo en las redes de distribuidores, trabajar con todos sus proveedores, son muy profesionales, gente realmente conocedora y dedicada, comprometida con el desarrollo del transporte en México, y juntos estamos con esta sinergia y con esta aportación para mejorar el transporte. ¿Cuántos proveedores son y qué tipo de servicios están ofreciendo? ¿Qué productos vemos? Bueno, son productos naturalmente para camiones y para autobuses, puesto que el enfoque de la CUMB está orientado en estos dos segmentos principalmente. Son promociones muy particulares que están sacando aquí para nuestros distribuidores, por volúmenes, precios especiales, capacitación, y sobre todo lo mejor que tenemos es el contacto que hay para poder hacer más negocios. Tenemos aproximadamente 25 proveedores, que son algunos de los cientos que tenemos en nuestra familia, tenemos más de 250 proveedores en México, locales, y nos da mucho gusto que cada vez son más y más inversiones mexicanas. Como parte de esta, platicamos hace algunos años la estrategia de Mercedes desarrollada a proveedores mexicanos, esto es el resultado de ese desarrollo. ¿Cuál es el mensaje final? El mensaje para todos nuestros compañeros de las redes sociales, agradecerles siempre la confianza que han tenido en Mercedes-Benz y en la post-venta de Mercedes-Benz, en general en Daimler. Hoy estamos aquí con nuestros proveedores y los distribuidores buscando el mejor camino para desarrollar su negocio, que es el negocio de transporte de camiones o de personas. Muchísimas gracias.